En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¡Aleluya! 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas, es decir, unos centavos. Llamando a sus discípulos les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Jesús tiene una especial predilección por las viudas. A una viuda que llora porque se le murió el hijo, la consuela y le resucita ese hijo. A otra, pone de ejemplo una viuda que insiste ante un juez para que le haga justicia y la propone como modelo de oración. Y ahora nos muestra esta pobre mujer como un modelo de autenticidad, de generosidad, de vida en plenitud. Ella dio lo que tenía para vivir, no dio por aparentar, no dio por granjearse la alabanza de otros, no dio ni siquiera por complacencia de sí misma. A lo mejor ella pensó de qué servirán estos dos centavos. Sin embargo, lo que tenía, lo dio. Y entonces Jesús nos indica cómo nuestra vida se realiza en el dar, en el darnos. Cuando nos encerramos en nosotros mismos, nos envilecemos, nos destruimos. Un poco como el agua. Cuando el agua queda retenida, se pudre. Cuando el agua corre y fluye, siempre se mantiene fresca y limpia. También la vida de nosotros tiene que ser una vida que fluye, una vida que se da. Y nosotros vemos que siempre que damos hay alegría. Siempre que damos hay una enorme satisfacción. Siempre que damos, sentimos como libertad. En cambio, cuando con egoísmo retenemos lo que poseemos o no somos capaces de entregarnos por los demás, vivimos malhumorados, desanimados, esclavizados. Y nosotros somos, en el fondo, tristes. La vida está en dar. La alegría está en darnos. La realización plena está en tomar esto que somos y ponerlo al servicio de los demás. Y el gran ejemplo es el mismo nuestro Señor Jesucristo. Él lo dio todo. Aunque no tenía nada porque un día dijo, las aves del cielo tienen un nido y las zorras tienen una cueva donde dormir. Yo no tengo nada. Sin embargo, Él fue dando todo. Dio la doctrina que había recibido del Padre. Dio el amor que había recibido del Padre. Dio la misión que había recibido del Padre. En la última hora nos dio su propia madre. Y Él mismo se entregó, dando la vida y derramando su sangre por la salvación de todos. En la Carta a los Hebreos acabamos de escuchar cómo el sumo sacerdote en el Templo de Jerusalén entraba y sacrificaba los toros, los corderos, los machos cabríos, como una ofrenda, como una oblación a Dios. Derramaba la sangre de estos animales, quemaba su carne como una ofrenda a Dios. Jesús, en cambio, no ofreció sangre ajena, dice la Carta a los Hebreos. Él mismo se entregó, Él dio su vida, Él ofreció su sangre y dio su vida y su sangre antes de que se la quitaran en la cruz. Por eso, la víspera, en la última cena, tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, tomen y coman. Y tomó el vino, esta es mi sangre, toman, tomen y beban. Cuando le llegó la muerte, Jesús ya lo había dado todo. Y por eso, la vida de Jesús no terminó. Es una vida de amor, es una vida entregada al plan de Dios, es una vida dada por la humanidad. Esa vida no muere, Él ha resucitado, Él sigue vivo, Él está entre nosotros. Hay dos formas de vivir, cuidarnos, aprovechar a los demás, aparentar. O darnos y encontrar la alegría, encontrar la libertad, encontrar la felicidad. Vivir en la autenticidad, en la verdad de darnos. ¿Cómo estamos viviendo? Ya vimos cómo vivían los escribas y hemos visto cómo actuó esta pobre viuda y cómo vivió Jesús. Y ahora, cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿La estamos guardando para que se pudra? ¿Para que nos la quiten las enfermedades, los años y las dificultades de la vida? ¿O la estamos dando para que quede en todos los demás que el Señor pone a nuestro lado, en todos los que nos rodean? Si bien decimos que hay muchos que viven en la mentira, en la vanidad, en la opulencia, en la inautenticidad, también tenemos que decir que hay muchas madres que están dando la vida y muchos padres de familia entregados por levantar sus hijos y muchas personas generosas que están sirviendo a los demás todos los días, sin buscar recompensas, sin buscar recompensas, sin buscar recompensas, o mejor, gozando la recompensa de darse en el amor. Qué bueno tener en la iglesia tantas personas sencillas, humildes, desconocidas, dándose en el amor. Qué bueno tener tantos que siguiendo a Cristo, como Él, se están dando. Aprendamos esto en la Eucaristía porque eso es lo que tenemos que hacer en cada misa, hacer la memoria del Señor, entregarnos como Él en el amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Oremos. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias por ver el video.